Princesos, Loguquis, muy buenas, sean bienvenidos a otro video de Futuros Millonarios. Hoy vamos a estar hablando, mis hermanos Loguquis, príncipes, de cómo empezar desde cero. Cómo empecé yo desde cero. Para empezar, te tiene que nacer la idea de querer emprender. No es nada más que digas, ah, yo voy a tratarlo como querer emprender. No, ser un emprendedor es sufrir mucho desde el comienzo, tener poco recurso al momento para disponer para gastos. Gastos que van saliendo de repente, gastos que no contemplas, ¿no? Te puedes asociar con alguien más, distribuir un poco el riesgo, ¿no? Distribuirlo para que no te afecte tanto, pero obviamente tampoco a tu socio. Puedes tener capital de algún familiar tuyo o de algún conocido amigo tuyo, al que no quieres decepcionar, claro. Una vez que tu empresa está constituida, ya tienes dos años, puedes pedírselo a loanco, puedes pedírselo a inyectadores de capital. Obviamente tienes que tener una experiencia y tienes que tener ya ventas, ¿no? O sea, alguien le va a querer meter dinero a algo que ni siquiera es seguro. Tú tienes que saber venderle esa idea también. Y es que vas a llegar con un inversionista, es algo que tienes que contemplar con mucho tiempo, tienes que ver riesgos, amenazas, competencia, tienes que ver tus costos, costos fijos, pueden ser insumos que de repente pierdan su funcionabilidad. Entonces tienes que darle servicio a una moto y la tienes al repartidor, quieres comenzar a vender electrónicos. Para empezar, no tienes que tener una moto o un repartidor, puedes usar otros medios, gente que ya tiene la logística lista, gente que ya está preparada en la logística, y tú disminuyes un riesgo que es que el producto llegue mal, que el servicio no sea el adecuado y tú tienes que ser responsable. A ver, princesos, entonces a veces ustedes pueden ser personas que sean intermediarias. Es decir, ustedes no tienen el producto y tienen un cliente, pero ya tienen un distribuidor del producto, entonces se lo quieren hacer llegar al cliente. Es muy fácil de comenzar así. Yo se los recomiendo mucho porque puedes ganar un poco de utilidad. También saber ser un buen vendedor. Que más adelante vamos a estar hablando de formación de ventas. ¿Cómo puedes lograr ser un vendedor exitoso? Recuerden que aunque sean los mejores en lo que hacen, si no se saben vender, no sirve de nada. De hecho, si lo saben, los vendedores son de las personas que más ganan dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque su labor consiste en que la empresa funcione. Con dinero fluye la empresa. Entonces se vuelve un sitio, pagas nóminas, pagas rentas, pagas luz, pagas agua. Sigues teniendo ideas, innovaciones, el dinero fluye, todo sale bien. Saber vender es lo mejor que puedes saber. Aunque tu producto no sea el mejor, aunque la calidad no sea la mejor, si tú lo sabes vender, si tú sabes ofrecerlo y convencer al cliente, va a ser muy fácil para ti. Otro punto importante es tener la confianza con el cliente. Entenderlo al 100. Si tú nada más llegas con una persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero venderte esto. No, error. Y es que decir, oye, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Carlo Magno. Ya se lo saben. El rey de los mil reyes. Eso le da empatía al cliente. Dices, ¿sabes qué? Esta es una buena persona. Me da confianza. Vamos a darle oportunidad. También tiene que ver tu presentación. No te voy a decir que te vayas de traje desde el principio, pero peínate, rasúrate, perfúmate, lo que tengas que hacer. La presentación con una persona es muy importante y más si eres un vendedor. Si hablamos de tangibles, es decir, productos que puedes tocar, que puedes palpar en la mano, tienes que tener un seguro o una forma de cómo garantizar al cliente que todo va a estar bien y que todo le va a llegar bien. Si es un servicio, que es algo muy diferente, es un intangible, puede ser una sesión de masaje. Tú quieres poner spas. Es dentro de una experiencia y puede ser un poco subjetivo si el cliente disfrutó su masaje o no. Entonces es una experiencia. Para esa experiencia tú tienes que hacer todo un panorama. Hay cosas indirectas que vas a necesitar como música, como iluminación, como aromaterapias. En fin, vas a necesitar muchas cosas para que esa experiencia sea lo mejor posible. Si tú no cumples con esa experiencia que le quieres vender a tu cliente, no vas a poder cobrar lo que realmente quiere el cliente y él nunca va a estar satisfecho. Y lo peor de todo es que nunca va a regresar. Es muy importante, Rey. Un cliente te va a recomendar bien con dos amigos, pero un cliente enojado te va a mal recomendar diez veces o hasta más. ¿Por qué? Porque tiene una idea negativa a ti y te va a mal recomendar y le decís, ¿sabes qué? Este güey no sirve, este brother me dejó mal parado, me lastimó la espalda, me dobló el cuello, no me gustó la comida. Tienen que cuidar todas esas cosas. Una vez que tienes la confianza del cliente, tú ya tienes su atención y tú ya puedes ver si está interesado, si no está interesado, si tiene familia, si tiene hijos, si el producto le va a servir solo a él, si le va a servir a alguien cercano a él o si simplemente no te sirve y ya no pierdes tu tiempo. Tu tiempo también es importante, Rey. No lo olvides. A pesar de que tengas el mejor producto, si no tienes un buen vendedor, no sirve nada. Puedes tener una agencia de Mercedes-Benz, pero si ese vendedor de Mercedes-Benz no sabe vender y solo está la marca, no te voy a decir que no va a vender. Mercedes-Benz es una marca con mucho prestigio. Yo conozco agencias, vendedores de camionetas, justamente de Mercedes. Unos venden el triple porque hacen digital marketing, hacen emailing, hacen recomendaciones de boca en boca de clientes de ellos. Por eso es muy importante venderte la confianza del cliente porque después te va a recomendar con amigos de ellos. Mi punto con esto es, aunque tengas el mejor producto, no importa. Tienes que tener labor de venta. Tú tienes que querer vender, llegar a tu consumidor. Ahorita existen muchas oportunidades para poder llegar a tu consumidor. Obviamente el e-marketing y la mercadotecnia en redes sociales es básico. La gente ahorita está buscando qué hacer, qué investigar, qué leer, qué comprar. Hay gente que quiere gastar. Tienes que saber investigar el mercado y ver cuál es la tendencia del momento, qué está de moda, qué se puede llegar a poner de moda. Por eso hay que estar muy atentos a todas las oportunidades que hay. También hay que estar atentos a las amenazas. Si tienes competencia, no es malo. Lo malo es no darte cuenta que tengas competencia. Esa competencia tú la puedes usar también para evitar procesos y adaptarlos a tu empresa o a tu servicio o producto. Ver las necesidades del mercado es clave porque así vas a saber qué es lo que quiere tu comprador, cuánto está dispuesto a pagar por él y si sí lo va a pagar o no. Algo que yo les recomiendo y es asociarse. No les recomiendo asociarse con familiares o gente muy cercana porque a veces esto puede llegar a traer sentimientos y las empresas no viven de sentimientos. Las empresas viven de hechos, de números y los números te llevan hacia arriba o hacia abajo. Cuando tú ya tienes una empresa que está funcionando y ya sabes su giro, tienes que constituirte si no eres alguien que ya esté constituido y cuando te registres con un notario como una empresa constituida, tienes que elegir si vas a ser SRLDCB, SADCB, si quieres hacer una fundación, si quieres hacer una iglesia, si quieres hacer una empresa de servicios, si quieres hacer una empresa de productos, si quieres hacer una comercializadora, etc. Hay mil giros. Que de hecho, estos tipos de estructuras, podemos llegar a hablar de ellas más adelante. Regálenme unos buenos likes, no sean así, reyes. Yo les estoy ayudando a ustedes, ayúdenme tantito a ustedes, a mí, pues ¿qué pasó? Vamos a estar hablando más a detalle de cómo tu giro va a estar en torno a tu acta constitutiva, a tu giro. Lleguemos a los 10 mil likes y vamos a estar hablando de las diferentes estructuras que existen en las empresas y cuál es la que más te va a servir a ti para constituir tu empresa. Costos, requisitos, cuánto tiempo te tardas, qué paso sigue después de eso. En fin, vamos a comenzar de cero, para eso estamos aquí. Es sumamente importante que el giro que tú agarres sea algo que te guste, que te llene, que te apasione o que seas bueno. Si no eres bueno y si no estás motivado, solo te va a afectar a ti y a largo plazo y en serio te puede llevar a depresión y a cosas más fuertes en las que no vamos a hablar ahorita, las vamos a hablar más adelante. Pero el punto es, no puedes simplemente dedicarte a algo que esté de moda, una tendencia. Tienes que entregarle tu alma. Una empresa es como un hijo, de hecho es más difícil que un hijo. Tienes que cuidarla, criarla y verla crecer hasta que sea una adulta. Ya en la adulta pues obviamente hay un declive, ahí debe haber una reinvención. Pero yo los voy a llevar desde que nace el bebito hasta que se empiece a ser un adolescente y hasta que se hace un adulto. Ya saben que tienen los enlaces acá abajo en la descripción por si necesitan cualquier tipo de asesoría. Hay varias más asesorías dentro del canal. Y obviamente todas las que se vienen, rey. Depende de ustedes. Tienen los likes, ya les dije. No se hagan guajes. Suscríbanse al canal, dele click a la campanita y vamos a estar juntos hablando y vamos a estar creciendo juntos en este canal. Gracias por su tiempo. Yo sé que ustedes también tienen cosas que hacer. Yo también tengo cosas que hacer. Yo le estoy dando mi tiempo ahorita. Gracias a ustedes por ver esto. Así que, los wookies, princesos, reyes, ya se la saben. No todo es chiste. También hay chamba. Hay que darle juntos y hay que irnos hasta la luna, rey. Hasta arriba, para allá.